Hacer terapia con niños o incluso tratar algunas dificultades de su lenguaje no es fácil. Por esto cada vez más especialistas están confiando en animales para su tratamiento. Hoy visitamos a Jennifer, una psicóloga, terapeuta, ocupacional y entrenadora de perros, quien junto a su socio fundó un centro multidisciplinario donde trabajan humanos y animales codo a codo o patita a patita. Bueno, trabajan juntos. Pitanga se ha transformado en una institución de referencia, tanto a nivel nacional como internacional. Por eso hoy decidimos sentarnos a hablar con ella. ¿Por qué se llama Pitanga? Pitanga es una palabra en tupi guaraní, que es un idioma de indígenas de Brasil y Paraguay, que yo sé brasileña todo esto, Pitanga. Pitanga significa niños, niño o niña en tupi guaraní. Pitanga además es un nombre muy sonoro, como Pitanga, como fresco, como según... Pitanga y tiene como esta cosa distinta. La idea es como, vamos a Pitanga y que el niño lo sienta en un lugar al que va a jugar, ¿no? Tú lo has dicho. ¿Cuáles son las cosas más especiales o que tú le tienes más cariño a Pitanga? Mis perros. Los perros. Yo creo que Pitanga sería como cualquier otro centro terapéutico de rehabilitación si no fuera por ellos. ¿Cuántos perros trabajan acá en Pitanga? Trabajan seis. La mayoría es adoptado, aunque ustedes no lo crean. Porque existe esta idea de que el perro de terapia tiene que ser un perro de tal raza, que tiene que ser seleccionado a las 14 semanas, 12 semanas. No, yo creo que si se hace una selección, incluso siendo ellos grandes o de razas varias, incluso mestizo, haciendo una selección que tú veas que un perro que ya sea por personalidad o como tú veas, cómo reacciona ante diferentes estímulos, cómo se relaciona con personas. Y es un perro independiente de su raza o su origen, puede ser un perro que trabaje muy, muy bien en esto. Ojalá este perro tenga sensibilidades medias, que no sea un perro muy sensible, que no sea un perro que sea muy temeroso. Porque eso no solamente tiene que ver que, pucha, es que no me va a funcionar la sesión, sino que a nosotros no importa el tema del bienestar animal también. Y aquí marca un poco la diferencia de ir a una terapia donde no hay animales, con una terapia que sí hay animales. La idea de Pitanga es que vengan a Pitanga primero que todo, y que vengan a la casa de los perros y vengan a jugar con los perros y con nosotros también. Ellos también preguntan por nosotros también, no tanto, más por los perros. O sea, en el fondo los niños no saben que vienen a terapia, no saben que son evaluados. No se dan cuenta, no se dan cuenta que de repente tenemos que aumentar un poquito la demanda de la actividad, porque tenemos que ir trabajando distintos objetivos, y no se dan cuenta en ese juego. ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Otro vuelos! El fin está en la interacción, en la relación. Yo creo que eso es lo más rico, y lo más importante que tenemos es la relación con los animales que se establecen entre los niños y ellos. ¿Cómo es la vida de los perros cuando no están en Pitanga también? Sí, son como cualquier otro perro de una casa. Los perros no están acá, que se quedan y nosotros nos vamos, no. Siempre están con nosotros, hacen parte de nuestra familia. Oye, Jenny, vimos que estaban tomando ahí, muy atentamente, sin que los niños se dieron cuenta, pero estaban tomando nota. ¿Qué estaban haciendo? Ah, ellos son estudiantes. Nosotros tenemos convenios con universidades. Entonces vienen estudiantes de varias carreras, de justamente las especialidades que tenemos. Ellas son de fonobiología. Son los implementos de Milu, entonces le decimos ¿En qué consiste una terapia? Bueno, básicamente los perros vienen a ser parte de las actividades que proponen los terapeutas. ¿Y en la otra? Va Entonces siempre todas las estrategias, las actividades son en torno a los animales. Eso es lo que da el distintivo. ¿Y ustedes siguen con un alineamiento internacional? Bien, afuera hay experiencias de este tipo, bastantes. Lo que pasa es que nosotros tenemos que adecuarla a la realidad nacional. Nos inspiramos obviamente en todo lo que ellos sistematizan. En otros países vienen bien todo armadito, bien sistematizado. Nosotros todavía estamos en eso. Estamos en Chile, las distintas organizaciones están armando su propio modelo de trabajo. Pero básicamente nosotros como Bitanga tenemos un modelo de trabajo que hemos ido desarrollando durante este tiempo. También derivada de las experiencias que cada uno ha tenido en instituciones similares. Pero Bitanga tiene una forma de trabajar. Yo creo que es un modelo bien rico de distintas líneas. Pero tenemos nuestro propio modelo de trabajo. Jenny, te quiero dar las gracias por contarnos más de Bitanga. Yo creo que hay mucha gente que no conoce que existe esto. Así que gracias por abrirnos las puertas, por mostrarles un poquito más. Que encuentro una labor maravillosa la que hacen. Una labor que quizás ya se estaba haciendo. Pero complementarla con animales me parece la mezcla perfecta. ¡Gracias! ¡Gracias!